1 2 1 2 y yo les bendiga a todos los que se están conectando que se van a conectar en esta preciosa mañana tarde o noche a la fecha de que grabamos este video sea de bendición para sus vidas de mucha bendición ahí se están conectando mis hermanitos amados y que Dios me les bendiga de una manera muy especial muy especial muy especial a todos por nombre saludamos le saluda su hermano en Cristo Miguel Treminio una vez más a una palabra de aliento para tu vida palabra de bendición la palabra que te va a ayudar y quiero que los hermanos que están conectados ahí me digan cómo se escucha el audio cómo se escucha si tenemos que mejorar algo en el audio bendito sea el nombre de Cristo Jesús lo desea el Señor y los que están conectados compartan este vídeo compártanlo con alguien que vamos a estar dedicando un mensaje muy muy importante para el pueblo del Señor en este tiempo eso no me cabe la menor duda aleluya cométame ahí cómo se escucha el audio mi hermana Jacqueline está conectada mi hermana Telma mi hermano Juan Carlos gloria hacia el Señor se escucha bien el sonido se escucha bien el sonido un comentario y amados se escucha mal tiene que mejorar algunas cosas bien bendito sea el nombre del Señor Jesucristo quiero hablarles un poco sobre las consecuencias del adulterio una de las cosas que está afectando Dios te bendiga tu vida hermana Jacqueline más el pueblo de Dios en este tiempo es el espíritu de adulterio cualquiera dirá es una obra de la carne sí pero toda obra de la carne va ligada a un espíritu inmundo de las tinieblas la Biblia habla respecto al espíritu de celos también la Biblia habla al espíritu de envidia el espíritu de chisme bendito sea el nombre de Cristo Jesús y el adulterio es uno de los pecados sea adulterio sea formicación que está destruyendo más vidas en el pueblo del Señor está destruyendo familias enteras es un arma caótica que Satanás ha venido utilizando para destruir familias para destruir vidas para destruir hogares para destruir matrimonios para destruir ministerios y es importante entender en estos últimos tiempos que es necesario desenmascarar al enemigo y avergonzarlo en su propio territorio y al mateador espíritu de Dios hay unas cosas que quiero resaltar sobre el espíritu de adulterio y el espíritu de fornicación antes de entrar en las consecuencias y lo primero que quiero resaltarte está en el libro de Oseas capítulo 5 Oseas capítulo 5 versículo 14 bendito sea el nombre de Cristo y el libro de Oseas capítulo 4 versículo 12 bendito sea el nombre del Señor lo primero que debes que saber es que el adulterio y la fornicación son un espíritu o sea 412 dice mi pueblo a su leño de madera le pregunta y el leño le responde porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar el adulterio es un demonio y en el campo demoniológico todo demonio debe combatirse en la misma línea y para el adulterio no hay remedio sino el espíritu santo de Dios que rompe cadenas y libertad quiebra todo yugo y opresión del diablo usted me dirá hermano Miguel el psicólogo me puede dar la solución mil veces no porque es como que usted tenga un árbol en su casa y quiera bendito sea el nombre de Cristo desaparecerlo pero usted está cortando las ramas y está cortándole las hojas pero está dejando las raíces y las raíces vuelven a proliferar y hacer que aquel árbol vuelva a crecer 10 charlas psicológicas no pueden acabar con el espíritu de adulterio 10 charlas matrimoniales no pueden acabar con ese demonio que está destruyendo familias no pueden acabar con ese demonio de fornicación que está acabando con la juventud lo único que puede hacerte libre joven hombre mujer que me estás escuchando pastor y evangelista es el espíritu santo de Dios cuando él llega la biblia dice en paz está el hombre fuerte en su palacio y en paz está todo lo que posee hasta que llega uno más fuerte que él y yo te traigo noticias en esta hora el más fuerte se llama Jesús de Nazaret y la biblia dice que él le ata y él despoja todos sus tesoros y acaba con él bendito sea el nombre de Cristo en segundo lugar quiero resaltarte sobre el espíritu de adulterio y el espíritu de fornicación es el único pecado que tú usas para destruir tu propio cuerpo primera de corintios capítulo 6 primer libro de corintios capítulo 6 versículo 18 bendito sea el nombre del señor dice la escritura en el capítulo 6 versículo 18 huiste la fornicación cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo va a ser que fornica contra su propio cuerpo peca el adulterio la palabra utilizada ahí es porneia y la palabra porneia tiene que ver con pornografía y con diferentes tipos de fornicaciones y relacionado con infidelidades para comenzar cuando alguien adultera a mi hermano y cuando alguien le falla a la persona que tiene al lado o cuando un joven cae en fornicación perdió el respeto por su propio cuerpo en otras palabras perdió su dignidad y el adulterio tiene consecuencias bendito sea Dios por siempre lo primero que yo quiero que sepa sobre el espíritu de adulterio es que el espíritu de adulterio trae muerte espiritual Levítico capítulo 20 versículo 10 dice la escritura en el libro de Levítico capítulo 20 versículo 10 y alma te adora santo de Israel y son cosas que tú tienes que saber antes de entrar en el mensaje que vamos a utilizar como base y que estamos que vamos a estar desglosando dice si un hombre cometiera adulterio o la mujer de su prójimo el adultero y la adultera indefectiblemente serán muertos la Biblia dice en el libro de Hebreos que las cosas del antiguo testamento son figura y sombra de las cosas espirituales para este tiempo y en el tiempo de la ley el adulterio provocaba de que el hechor y la persona con la que se asoció fueran muertas a pedradas por eso es que cuando le llevan a aquella mujer a Jesús ellos le dicen esta mujer fue sorprendida en el mero alto de adulterio y la ley manda de que ella sea muerta Jesús le dice si alguno está libre de pecado tiren las primeras piedras Jesús en ningún momento estaba violando la ley lo que pasa es que ellos estaban inventando algo que no había ocurrido porque la ley mandaba que ambos fueran muertos sin embargo ellos llevaron solamente a la mujer el espíritu de adulterio trae muerte espiritual cuando la persona cae en adulterio cuando la persona le falla a Dios en fornicación cuando la pornografía te ata cuando programas sensuales con doble sentido atan al hombre viene la muerte espiritual y comienzan a cometerse errores y sin darse cuenta ocurre lo inevitable el hombre termina alejándose de Dios por causa de la fornicación por causa de la pornografía por causa del adulterio muchos matrimonios están destruidos en este tiempo muchos ministerios con grandes llamados Satanás los ha venido avergonzando y lo ha venido exhibiendo públicamente por no haberse guardado para el Señor yo sé que errores va a cometer cualquiera pero yo le doy un consejo en esta hora huya como dijo el apóstol Pablo del adulterio y de la fornicación porque cualquier otro pecado es fuera del cuerpo el chisme es fuera del cuerpo la mentira es fuera del cuerpo pero el adulterio y la fornicación está destruyendo a ti mismo sin darte cuenta y el hombre comienza en una decadencia espiritual amado hermano y comienza a dejar de orar comienza a dejar de buscar a Dios comienza a dejar de buscar su rostro porque trae muerte espiritual la muerte espiritual el adorbecimiento espiritual es algo terrible tenemos muchos evangelistas hoy caídos en las drogas muchos pastores hoy caídos en el vicio porque un día le abrieron la puerta al diablo y no se volvieron a levantar nunca no se volvieron a levantar mi alma te adora espíritu de Dios y hay muchos que están dentro de la iglesia adulterando y fornicando deliberadamente y haciendo lo que se le da la gana y se hacen llamar pastores se hacen llamar evangelistas se hacen llamar siervo del señor y están adictos a la pornografía y están adictos a la masturbación tienen 5 o 6 mujeres coquetean con todo mundo y el pueblo de Dios necesita ser limpiado ¿cuántos alaban el nombre del señor en esta hora? es necesario que la iglesia sea limpia de todo plan del diablo y el adulterio tiene consecuencias bien terribles que yo quiero resaltártelas y eso está en el libro de proverbios capítulo 6 versículo 27 y quiero que tú vayas allá y subrayes algo que el señor me ministraba y dice la siguiente manera tomará el hombre fuego en su seno tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen usted no puede estar jugando con el pecado no señor un hombre cierto cómico que este varón mi amado hermano llegó a un lugar a un bar a un lugar de prostitución recién convertido y le preguntaron ¿qué vas a hacer ahí si tú eres cristiano? y lo que él le respondió fue vine a buscar una tentación para vencerla usted no puede estar jugando con el pecado usted no puede estar coqueteando mi hermano por redes sociales no puede estar ilusionando a las personas y no puede estar deseando a alguien que no es su marido no puede estar hombre de Dios deseando a alguien que no es su esposa porque si usted sigue en su pecado se va a ir al infierno y eso es lo que Dios quiere evitarle joven usted no puede estar coqueteando hasta con seis jovencitas diferentes y a todas diciéndoles que le ama a todas diciéndoles eres mi princesa a todas porque está a punto de pasar por las brasas y el proverbista escribe y dice andarán el hombre sobre el fuego sin que sus vestidos ardan caminarán sus pies sobre la brasa sin que se quemen y tarde o temprano esas pequeñas palabras bonitas esos pequeños mensajes con caritas bonitas esos pequeños me encanta dan fruto escúchame bien porque el pecado comienza en el corazón del hombre el pecado comienza ahí está la raíz del pecado pero en la mente es donde se le abre la puerta para que llegue al corazón y cuando tú comienzas a llenar tu mente de pensamientos contrario a la presencia de Dios tu corazón estará lleno de posición de basura del diablo pero te digo en esta hora levántate en el nombre de Jesús y vuelve a brillar en el nombre del Señor y se andará el hombre descalzo sobre las brasas sin que se queme aleluya y diga diciendo el proverbista así es el que se llega a la mujer de su prójimo no quedará impune ninguno que la tocare diga conmigo el pecado tiene consecuencias todo pecado tiene consecuencias usted tiene que tener mucho cuidado como hombre y como mujer de Dios como joven y como jovencita de Dios de guardarse en santidad para Dios porque usted no es un objeto sexual de nadie usted es la promesa de Dios en la vida de alguien y no lo hace por otros lo hace porque usted no quiere pecar contra su propio cuerpo bendito el nombre de Cristo Jesús no quedará impune y mire lo que dice el proverbista bendito sea el nombre del Señor si no tienen a poco a ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre pero si es sorprendido pagará siete veces entregará todo el deber de su casa diga conmigo consecuencia número uno la consecuencia número uno la vemos en el capítulo en el capítulo seis versículo treinta y dice pero si es sorprendido pagará siete veces y entregará todo el deber de su casa la fornicación no solamente te destruye a ti destruye a los que te rodean el adulterio no solamente te destruye a ti también también destruye a los que te rodean cuántos hijos están perdidos en las drogas por causa de que sus padres se separaron y uno cayó en adulterio y le fue infiel al otro y el matrimonio se destruyó y al final el adultero hizo otra vida y escúcheme bien y los hijos están pagando las consecuencias cuando el salvista David le falla a Dios el profeta Natal se le presenta a David y le dice David un hombre tenía 100 ovejas y otro tenía solamente una pero el que tenía 100 ovejas visitó la casa del que tenía una y le robó la oveja al que tenía una y no solamente se la robó sino que cuando llegó se comió la oveja y habiéndose comido la oveja fue donde el dueño de aquella oveja y la mató qué castigos crees conveniente para ese hombre y David le dijo tráiganlo que ese hombre es digno de muerte y Tatán extiende su dedo profético y le dice ese hombre eres tú y le dijo por lo tanto así ha dicho el Señor lo que tú practicaste el secreto Jehová se encargará de hacerlo público y tu enemigo gozará en público de lo tuyo si usted se fija David se humilló delante de Dios y le dijo es pecado delante de Jehová y Natán inmediatamente le dijo escúchame bien tu pecado ha sido remitido mi alma te adora Espíritu Santo tu pecado ha sido perdonado pero si usted mira la historia David tuvo consecuencias y sus consecuencias fueron en sus hijos Tamar fue violada por su propio hermano Axalón mató el que violó a su hermana luego el otro el otro hijo de David le quiso quitar el trono luego el otro hijo llamado Axalón se coordinó con Aitofel lo traicionaron y le quisieron quitar el trono Axalón se acostó con todas sus mujeres las consecuencias fueron exactamente en la misma área donde David pecó la consecuencia número uno el proverbista en el verso 31 dice entregará todo el haber de su casa Axalón levantó una tienda de campaña y se llegó a todas las mujeres de David y que tremendo es mi hermano que tus hijos sufran las consecuencias de tu pecado que tremendo es mi hermano que por causa de tú no controlar tu carne tu hermano tu hijo tu congregación esté contaminada por eso que cuando el líder falla contra Dios entra un demonio a arrasar con toda la congregación por eso es que cuando el pastor está mal mi hermano los demonios entran a hacer lo que se le da la gana y no hay ningún impedimento porque la cabeza está podrida y si la cabeza está podrida el cuerpo también está podrido entregará todo el haber de su casa y hombres han perdido matrimonios de 30 40 años hombres han perdido incluso empresas incluso congregaciones las han perdido por causa del adulterio tú que estás perdiendo por causa del pecado tú que es lo que estás perdiendo por causa de la maldad tú que es lo que estás perdiendo por causa de ese pecado que te atormenta número 2 eso lo vemos bendito sea el nombre de Cristo en el versículo 32 y dice va a ser que comete adulterio el falto de entendimiento corrompe su alma el que tal hace todo pecado es progresivo y el hombre va prosperando en cuanto va progresando en su pecado en cuanto más lo practica por eso el apóstol Pablo dice existe el pecado de muerte y pecado no de muerte y el pecado de muerte es aquel que se practica deliberadamente y cuando el hombre le falla a Dios en esa área corrompe su alma y le abre puerta a los demonios porque aquel demonio que una vez salió de tu cuerpo va y recoge siete peores que él y hoy te sientes destruido y he visto hombres que a causa de haber caído en adulterio hoy son homosexuales a causa de haberle fallado a Dios y haberle apierto puertas al enemigo hoy andan perdido en la drogadicción porque mi amado hermano dice la proverbista el que peca el que comete adulterio corrompe su alma y si el Espíritu Santo está ahí para corregirte y tú no lo estás escuchando tú estás en serios problemas espirituales porque el proverbista resalta y dice corrompe su alma y la palabra corromper es la palabra deliberada el hombre comienza a pecar deliberadamente hasta el punto de que ahí mi amado hermano se pierde el temor a Dios y cuántos mi amado hermano están en el altar y están adulterando y están fallándole a Dios y están haciendo lo que se le da la gana sin ningún tipo de problema porque el alma está corrompida pero por eso muchos están muriendo mi hermano muchos están alabados el nombre del Señor siendo cortados porque Dios hermano se cansó del pecado del hombre Dios se cansó de que el hombre quiera seguir jugando con él cuando no hemos entendido que con Dios nadie juega mi alma te adora cordero de Dios el alma corrompida lleva a otro tipo de pecado el alma corrompida mi hermano ya no tiene saciedad ya no tiene contentamiento usted ha visto esos hombres que teniendo tantas mujeres nunca están conformes siempre quieren más espíritus de adicción al sexo bendito sea el nombre del Señor son consecuencias de una pequeña puerta de un pequeño mensaje con una carita bonita y alma que adora de un pequeño mensaje con una frase bonita usted puede andar bien tapado por fuera pero en el mundo espiritual está desnudo y los demonios están esperando que la puerta sea abierta para entrar y para destruir para acabar contigo pero bendito el Cristo de la gloria que el vino para que tengamos vida y vida en abundancia y lo que el hijo del hombre libertare eso será verdaderamente libre dale la alabanza Dios en esta hora alma viadora al Dios del cielo y sigue escribiendo el proverbista y dice en el verso 33 número 1 heridas la consecuencia número 3 del adulterio son heridas dolor en el corazón porque cuando el hombre falla disfruta esos 30 minutos de placer pero después de eso se siente sucio se siente con dolor en su alma y aquí hay que entender que hay diferencia entre el arrepentimiento genuino y el remordimiento lo que Judas sintió después de haberle fallado a Dios fue el remordimiento y muchos no sobreviven y corren a quitarse la vida es por eso que cuando tú le fallas a Dios te sientes podrido cuando le fallas a Dios te sientes sucia te sientes que no vales nada sientes que ya nada va a cambiar en tu vida mi alma te adora santo de Israel porque hay dolor en el corazón de alguien que le ha fallado a Dios por eso es que yo te animo en el nombre de Jesús en esta hora si estás a punto de fallar haz como José no importa que te critiquen huye de la adulteria y de la fornicación en segundo lugar dice el proverbista versículo 32 versículo 33 vergüenza hallará y es inevitable que el adultero sea avergonzado porque todo lo que el hombre sembrare eso cegará pero es más lamentable escúcheme bien que por causa de un pecado de un padre como el que cometió corer los hijos de corer tengan que decir como el siervo brama por la corriente de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía usted sabía que los hijos de corer clamaban de esa manera porque estaban destituidos de la adoración al templo porque la vergüenza del pecado de su padre los había alcanzado y el diablo los había logrado sacar de la adoración entiende que lo que Satanás quiere es sacarte de esa adoración sincera que tú tienes con Dios entiende que Satanás quiere desconectarte de ese propósito divino y al mador al Dios del cielo en esta hora Dios quiere liberarte pero Satanás vino para destruirte y la vergüenza se apodera de tu vida la vergüenza se apodera ya no te sientes bien sientes que no vas a poder levantarte nunca más sientes que no vas a poder avanzar en el reino porque cuando el pecado ha entrado mi hermano la vergüenza toma ahí dentro de ti una postura la otra palabra que se utiliza ahí para vergüenza en duda la otra palabra se utiliza como culpa ese sentimiento de culpa está abajo ese sentimiento de culpa ese sentimiento depravado de pecado acaba con el hombre acaba con su vida acaba con la vida del ser humano y tú tienes que entender que Dios quiere romper esas cadenas y hay muchos de los que me están escuchando en esta hora que hace tiempo ya no oran porque le abrieron puerta a Satanás le abrieron puerta a los demonios le abrieron una pequeña puerta y ahora no saben cómo hacer y ahora no saben cómo salir de ahí y usted me dice hermano pero yo no he caído corporalmente pero en tu mente has pecado en tu corazón has deseado hombre ajeno en tu corazón has deseado mujer ajena y tienes que huir antes de que ese pecado se consuma número 5 bendito sea el nombre del Señor eso lo encontramos bendito sea Dios en el mismo verso 33 y dice nunca escúchame bien su afrenta nunca será borrada la palabra nunca es nunca toda la vida les persigue esa culpa y tú no tienes por qué estarte levantando sintiéndote sucio culpable vacío con resentimientos en tu alma cuando Dios quiere verte libre y en victoria es justo de que tú vivas una vida plena cuando el proverbista dice su afrenta nunca será borrada es porque es muy difícil que un adulto se arrepienta de corazón y si bien es cierto puede no volver a ser infiel pero la culpa le persigue y solamente dejando entrar al Espíritu Santo a lo más profundo de tu corazón tú puedes ser libre y hay áreas que tienes que abrirle a Dios y decirle Señor no puedo toma control de ellas entra en lo más profundo de mi ser y ahí desarraiga toda raíz desarraiga su afrenta nunca será quitada nunca y sigue diciendo porque los ceros son el furor del hombre y no perdorará en el día de la venganza como número 6 el adulterio acarrea desconfianza es fácil perder la confianza lo difícil y casi imposible ganarla después de haberla perdido acarrean dudas dañan tu testimonio probablemente haya gente que te vayan a apoyar pero el 90% están esperando a que tú caigas para criticarte y para pisotearte y acabar con tu testimonio por eso es que es necesario de que usted se enciende en el Señor en esta hora y diga yo no puedo seguir siendo juguete del enemigo siendo el juguete del diablo Satanás no va a poder conmigo Satanás no va a poder con tu familia Satanás no va a poder destruir a tus generaciones levántate en el nombre de Jesús y ale la guerra al diablo en esta hora renuncia a todo espíritu carnal y ya no sea adulterio y no sea fornicación todo pecado que te perturba suéltalo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret suéltalo hay personas que caminan llenas de odio y de resentimiento porque un día le abrieron la puerta y caminan atacando a todo el mundo porque creen y eso se llama el don de la malicia creen que todo el mundo es como ellos mi hermano mira escudilla el camino por donde estás pasando y mira si hay en el camino de perversidad el profeta Isaías dice paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas y andad por ellas es tiempo de volvernos a Dios es tiempo de volver a Él el apóstol Pablo escribe y dice anulando el acta de los decretos que Satanás tenía contra nosotros hoy lo que tú tienes que hacer es confesarle tu pecado a Dios y correr con esos pecados y llevarlos a la cruz decirle aquí están mis fallas Señor yo no quiero que mi familia pague por mi pecado porque no es que Dios permita sino que ese demonio se vuelve un demonio generacional y va entrando de nuez en vez de tiempo en tiempo para destruir porque el diablo no vino para darte un beso y darte un abrazo el vino para destruir para robarte la paz para robarte la tranquilidad pero Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia libérate de esos demonios recuerda su ofrenda nunca será quitada pero la Biblia dice que ni un solo pecado hay que no pueda ser perdonado si hoy tú te humillas delante de Dios Dios te perdonará te levantará te restaurará y te llevará a otro nivel de gloria Dios te bendiga